Vamos a hacer el pago de el golpe Yo, porque soy un alma generosa 15% El mínimo Jamie Yo manejo a Justin Te odio Justin, te odio ¿Por qué tienes que viajar tú? Chicos, por favor, hay que hacer a la primera, por favor ¿Quién eres yo? ¿Quién eres yo? Hay una, hay una, hay una, hay una, hay una, hay una, mira el mapa, mira el mapa ¿Dónde? 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 ¿Me estás jodiendo, no? ¿Puedo disparar una granada? ¿Pueden ver si dispararía una granada? Si, 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 si Pero no hay spires porque me vas a matar Ok, no me deja salir el auto F F Gente, no me deja salir el auto F F No, pero es que no me deja, no me deja Ah, ya, escante, escante Ya se que paso Ya se que paso Tranqui, tranququi, tranqui Que paso, bro Ah, es que Se me ha movido el UCB De mi teclado por todo el el diólogo si mataron a la esquina de esquina de las esquinas que siempre están hoy no hay nadie y ahora trae y trae a todo el año pasado muerto viene el operator di uno trago ahi viene gente ya me lo mate basura si si estoy harto quiero pasarle una vea no estoy carreando soy el tanque carreame y te carreo en el balo un buen trato amigo la verdad es que si eso me interesa no yo estoy me voy cuidado 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 este hueon se esconde detras que se cuido ay 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 ya mira vamos a que se muere le tiene que donar a una hora después y 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 yo creo que 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 lo que ha hecho pero todo el libro pero ahora yo creo que en el área se da la gente que no es la que piensa por qué no es la que creo que no es la porque para esto otro pero esto otro que no tiene policía topa de la yo hackeo que alguien me cura porque viene eh hasta que me disparan, hasta que me disparan, no se donde estan pero hasta que me disparan hasta que me disparan, no quieren que hackee, no quieren que hackee que alguien me cura voy a tener que curarme mejor se cubrimos, se cubrimos espera, espera, voy a curarme porque si no me matan otro tipo muerto ya, ahora si, voy a hackear, voy a hackear ok, esto es como jugar al ajedrez pum, ya esta ah no, necesito primero romper esto se me olvidó ok, primer cosita hackeada pum, ya esta, voy a hackear el siguiente cubriendo, cubriendo muerto ok ok hackeo dos mas y acabo chicos uno dos los hackee, los hackee, los hackee buena no 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 te creo ya anda 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 anda, saca la billetera saca la billetera el que muere anda a a a jame dos horas después ay esta dificil cañer esta banda brother, porque porque me toco algo tan dificil porque la atleta fue tan dificil brother amigo, no puedo hacer mi chamba brother me choca porque no lo puedo hacer, que no olvides de comer no 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 yo no 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 Angie, ven, yo te cubro, ven, 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 Angie, ven acá con el lado mío, estás expuesta, y no me de las balas hasta que te caen. Solo no mueran, solo no mueran, ya, ya lo tengo bajo control, lo tengo bajo control, chicos, estén tranquilos. Aquí, agachado, agachado, quiero cubrir atrás, quiero cubrir atrás, ya, ahora sí dispara al frente, quiero cubrir atrás. Tú tranquilo, yo nervioso. Tú tranquilo, yo nervioso. Muerto. Broder, qué difícil se pone esta cosa, broder, pensaba que iba a ser fácil y dije, ah, hackearlo de todos los días. Yo mato lo de atrás, la veo. Quiero. Y ya está. Por favor, no te rompas. Por favor, no te rompas. ¿Cómo rompo eso de allá, brother? Voy a ver. Ya estoy, ya estoy. Tengo un plan, tengo un plan, tengo un plan. Traten de usar financiadores para que no llame nada más. Lo tengo, lo tengo, brother. Lo tengo, 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 lo hackeo, lo hackeo. Te cubrimos, te cubrimos Los hackeo, los hackeo, los hackeo Los hackeo, los hackeo Uff, vamos, vamos, vamos Tengo que ir allá, tengo que ir al seguidor ya Quedan 7 minutos Espera, vamos a comer Vayan, 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 yo los cubro de acá y los cubro Ok, me voy Me voy, tengo que ir, tengo que ir Tengo que ir a hackear Oh, 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 oh Ta madre no cae el carro a mi, va Vente, 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 vente Vamos, 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 vamos Por acá hay otro, por acá hay otro Ya, hackeo este, hackeo el último, hackeo el último Chicos No, 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 me maten No mueras, por favor No mueras, no mueras, no mueras Escúlmete, escúlmete, por favor, por favor No voy a hackear de nuevo, ah No voy a hackear de nuevo, ah Avanza, avanza con ustedes Cúbreme, cúbreme Angie, ¿dónde está? No sé dónde está Angie, ¿dónde vas que vengas? No te pides solo porque te vas a inundar de todos esos planes Sí, 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 de que responían por todos lados Esos calvos, ¿no? No te creo En serio ¿Quién se murió? Amigo, iba vivo Estaba... Estaba... Tres horas después Puedes hacerlo de una vez, se me terminaron los carteles No, amigo, está difícil Amigo, ¿en qué? Tengo que ponerle un ángulo exacto, brother ¡Ahí ya lo tengo, 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 lo no no se vienen se vienen se vienen se vienen se vienen se vienen se tapa las computadoras a vosotros tenemos que matar a vosotros tenemos que matar lo que siempre hacemos ven con nosotros date la vuelta de la vuelta no no hagas eso por acá por acá por acá por acá esperan esperan aquí nos juntos ¿hay alguien? creo que no hay nadie no hay nadie cada uno tiene que ir a un cañón, cada uno tiene que ir a un cañón, cada uno a uno son cuatro, son cuatro, son cuatro, no venga el mapa tenemos que buscar ese viores ese viores está en ABC, 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 creo ah sí, hay que ir, hay que ir, hay que ir a buscarlo yo me voy para el A ya pe, yo voy al B ya, yo voy al C ya está ya está, ya estoy ahí se murió K-Inform, nooo, se murió la IA eso me duele como informatico eso me duele como informatico, en vez de que hayan matado ese ese ahí, está abajo, por acá, por acá, por acá, por acá tenemos que bajar de nuevo sí, sí, sí no, ya no creo que, no creo que van a haber enemigos, pero creo que hemos matado a todos fenomenal ah, por acá, por donde hemos venido, tenemos que irnos por donde hemos venido ok ah voy a saltar y voy a tirarme bajamos todo bajamos todo, ¿verdad? sí acá hay más escaleras ya me tiré, ya, ya me tiré jajaja ya está chicos, 50 horas para esto nooo perdónenme esperen, 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 esperen la imagen está fuera pensaba que había acabado todo, amigo yo también pensé lo mismo, la verdad me cambié me olvidé que era GTA Ya dije que era GTA Avance, avance ¿No hay nadie? Creo que ya no Si, si hay gente, si hay gente, si hay gente Hay uno, hay uno a tu... ¿Derecho o izquierdo? Derecho, perdón Ya, ya, donde estoy disparando, donde estoy disparando hay uno Cuidado, se mueran gente, cuidado su vida Igual reiniciamos acá creo Porque ya no hemos matado a Clifford Ya matamos a la IA Aún así no me quiero confiar Vamos... Cuidado, cuidado Muerto, muerto Estos pelados tan... Atentos, atentos, atentos Hay uno ahí, hay uno ahí No, no gente Juto gente, juto Tiene alguien ahí Sigilo sale No, el cielo Vea el cielo Ah, vea el cielo Sigilo, amigo, mi dentalismo Aquí hay más, aquí hay más, sí, hay como 500 creo Ustedes vayan los dos adelante, nosotros vamos atrás Rola, no te excita mirar todo esto? ¿Qué habla, David? Cuidado Máquinas, ¿no ves máquinas? Ah... Ah, ya... Ah, ya... Ah, ya... Dije que eres un enfermo, Justin Dije que eres un enfermo, Justin Jajajaja O sea, ahí están... Están trabajando en la situación para los dos, yo sí Jajajaja Tenemos un giro acá, tenemos un giro acá Vamos Angie, tú y yo cubrimos atrás Descubrimos la espalda de ellos ¡Chicos! ¡Hala, madre! ¡Ah, vamos! ¿Aún no acabamos? No sé ¡No te creo! ¡No te tenemos que perseguir! ¡No te tenemos que perseguir! ¡No te creo, amigo! ¡No te tenemos que perseguir! ¡No te tenemos que perseguir! ¡No, vamos, vamos! ¿Y ahora cómo se controla? ¡No sé cómo se controla ese juego, pero vamos! Amigo, no me creo Eso me sé... Recordaba que te sacan al 3 No puedo volar, no vuelo, no vuelo Con W, con W Ah, con W Sí, sí, sí Ah, igualito que el helicóptero Sí, igualito que el helicóptero Sí, igualito que el helicóptero Sí, igualito que el helicóptero O.G. para subir y bajar del tren a tenisachos Tengo para lanzar granadas con esto, amigo Hay que... ¡Oh, helicóptero, gente! Yo le tiré, yo le tiré, yo le tiré Yo también le tiré, le tiré bomba, le tiré bomba Gente, maten helicóptero Helicóptero, matenlo Lo maté, lo maté, gente Lo destruí, lo destruí Amigos, no me van a matar, eh Son demasiado, brother Y estos resisten Estos helicópteros no son cualquiera Estos helicópteros son los que resisten, hermano ¿Qué onda? ¿Este tipo quién es? ¿El Presidente de la República? ¿Cómo tiene tanto poder el tipo para que salga a volar en un jet y... y el helicóptero vayan a defenderlo? Confirme, amigo, yo te iba a dar un toque todo ¿Eso? Ni... ni Pedrito Castillo, hermano ¿Cómo danzo? ¿Cómo? ¿Qué? Hay que lanzen cohetes con el... ¿Cómo danzo? Ah, con W, W No, yo lanzo cohetes con el... Ah, como si estuvieras manejando un avión, como si estuvieras manejando un avión Cuando manejaste el avión, ¿te acuerdas? Igualito, igualito Igualito Oye, gente, ¿cómo bajo? A ver, voy a presionar este... Ah, ya, con el siete, con el ocho, con el ocho, con el ocho Tengo que destruir al... ¿Cómo se llama? Que están aquí en el jetpack Ah, ya, ok, 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 ok ¡Bate! ¡Woohoo! ¡Buena! ¿Cómo bajas, Justin? ¡Buena! Y ahora sí, vamos, vamos al puto... Gente, vamos a las ramas No, yo quiero, yo, yo, yo quiero el cuerpo de ese tipo, hermano A ver, me voy a bajar acá Ustedes, porque falta... ¿Qué es? ¿Sí? Supongo, a ver, espérate No sé Me falta dañita, ¿ves? No 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 Está arriba nuestro, D Está muy alto, creo No sé, yo veo lo que está acá, ¿eh? Bajas con la... Sí, sale que está aquí Sí, sale que está aquí, viviendo lo veo, está ahí que el sol, creo Es el que el sol, amigo ¿Quién está ahí aquí? Pero no sé cómo bajar ¡Ah, está! Ya lo vi Está arriba de todos nosotros, está arriba de todos Está arriba, está arriba, está arriba Está arribaza, amigo Lo veo con el flacotirador Con el flacotirador Con el flacotirador Con el flacotirador lo veo Con el S ¿Quiere ser como... ¿Cómo se llamaba ese que voló mucho al sol y se cayó? ¿No? Ah, este... Ah, se fue el... Con el S, con el S bajas, con el S bajas Con el S bajas Con el S bajas Un poquito más... Ya, IF No logramos ¿Ya? No sé Amigo, Rando, ¿qué pasó? Lo sé, la verdad ¿Tú qué crees? ¿Qué le he hecho a esta misión? Jejejeje Entonces no es aquí Entonces no es aquí Tal vez todos tenemos que tenerlos en un solo lugar Espérate Tal vez Oh shit, amigo. Ay perdón 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 perdón. Pres être en despacio, despacio le disspara. Ah amigo me acabo de dar un infarto. Tire que creí que nos iban a atacar. Oh gente, no puedo subir pero mi... 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 Mi jeposh porque está bien en techo. Hermano, ¿cómo que te tiras, WTF? ¿Y ahora? Pero espércneme uno. Ah, y ahí ve, y ahí ve el mío! ¡Sacai, sacai, sacai, sacai! Mira, si se dan cuenta ya no aparece el mío ya, porque ya lo lleve Acá, ven, 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 acá, no estoy yo, mírame, 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 que baile, que baile, acá, acá Abajo, 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 ahí está, abajo Mira, hay una copia de Clifford Otra ida, y ese se llama GPT Tomó 5 horas, amigo, pero... Vamos, por fin Amigo, por qué estoy en el J-Pock? No lo sé, amigo ¿Y por qué siempre sin casco? Yo soy el pendejo con el pelo rojo, hombre Curable, amigo Ahora tenemos que contar a la tía, ahora tenemos que contar a la tía, vamos, vamos Oh, no, Clifford ¿Por qué tienes un... ¿Por qué tienes un picote? ¿Por qué tienes un picote de rojo? Es parte de la moda, también Tremendo beso le dieron a ella Tremendo beso le dieron a ella Es como un payaso Oye, en tu video aparezco con casco y en mi computadora aparezco sin casco Oh, horrified Yes Si, güey Bueno, logro, has cumplido todo en la parte Inición superada Oro y Platino El Jamie No, amigo Bueno, esto ha sido esta misión Cualquier cosa dejo el canal De Jamie y el directo de Jamie Aquí en la descripción, ahí va a estar Las 5 horas que hemos demorado Así que Eso es, chicos, nos vemos de aquí hasta Dentro de 6 meses, chao, chao